Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias. Jueves 27 de abril y nosotros seguimos preocupados por esa sequía que asola nuestros campos. Hablaremos de ello con el concejal delegado de Agricultura y Medio Ambiente Diego Cobos y también con el vicepresidente de la cooperativa de agricultores de Tarazona, Pablo Murillo. Pero además tenemos más noticias de interés que contarles. Avanzamos titulares. El ayuntamiento de Tarazona dedica una partida presupuestaria para el control de la plaga de conejos en los montes. Tiroteo en Tarazona por una pelea entre clanes tras una separación. Rasca la primavera nueva campaña promovida por la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Plantación de árboles y creación de bolas en Añón. Ayer tuvo lugar el pleno ordinario del ayuntamiento de Tarazona del mes de abril. Y en los deportes cadete masculino balonmano Tarazona juega la final de campeonato Aragón. Premio. Consigue premios para que los gastes en tus compras esta primavera en Tarazona Centro Comercial Abierto. Pide el Rasca por tu compra y obtendrás premios de inmediato del 27 de abril al 11 de mayo. 72 establecimientos adheridos y todos repartirán premios. Vive la primavera con el rasca la primavera de la ACT. Hace 15 días hablábamos con el concejal delegado de Agricultura y Medio Ambiente con Diego Cobos sobre esta situación, sobre cómo estaban los montes, sobre esas plagas de conejos gigantes que asolaban las cosechas en lo que es la partida de los montes. Y ahora sabemos que el ayuntamiento ha destinado una partida presupuestaria para el control de la plaga de los conejos gigantes, precisamente. Hoy recibimos en plato de nuevo a Diego Cobos y recibimos en plato al vicepresidente de la cooperativa agrícola sanatilano de Tarazona, Pablo Murillo. Buenas tardes a los dos. Vamos a continuar un poquito hablando de esto porque la situación yo creo que incluso puede estar peor. Hablamos un poco también de esta partida destinada con respecto de ayuda a los conejos gigantes, pero hablaremos también de lo que está sucediendo en 15 días que estuvimos hablando. Bueno, ha caído alguna gota de agua, eso no es solución. Y yo creo que en lugar de a mejor vamos a peor. Pero vamos a comenzar hablando con Diego de esos conejos que asolaban, además la plaga, los conejos que asolaban los montes y la decisión que ha tomado el ayuntamiento. Pues eso, como comentábamos un poco, hace, como tú muy bien dices, hace 15 días, era el daño que teníamos en las zonas donde tenemos tanto conejo. Cada vez son más grandes esas zonas y es necesario poner alguna solución. El ayuntamiento, ¿qué va a hacer en esta historia? Pues es intentar incentivar al cazador, por lo menos, que no tenga tanto gasto. Porque a nosotros nos venían diciendo, eso al haber tanta cantidad de conejo, que era mucha la munición que gastaban. Y por eso se va a hacer un esfuerzo para poder repartir para las cuadrillas que van a horonear, incluso a los que van por la noche con focos, por lo menos para que no se les genere ese gasto, intentar que vayan un poco más y se solucione un poco ese problema. Porque hablábamos nada menos que de 500 hectáreas en la de esa de Centro Único y de 3.500 en la zona de Valcardera. Exacto, esas unas 2.000 hectáreas, que aproximadamente la mitad son las que están sembradas, entonces estamos hablando de unas 1.000 hectáreas, que ahora con el cambio de tiempo y las escasas lluvias que está viento, pues al final se nos ha juntado todo. Se ha juntado el daño de los conejos con la sequía y ahora al final se nos ha secado prácticamente ya el 100% de la cosecha. Porque hablamos de esa sequía, hacíamos hace 15 días, como digo, que hablábamos y hablábamos de a ver si llovía a finales de abril, ni llueve, ni parece que va a llover. Hace 15 días ya estaba la cosa muy apurada. Muy mal. Venimos del verano pasado, que fue un año de altas temperaturas y muy seco. Ha llovido un poco este invierno, pues lo justo para que nazca la cosecha y aguanten un poco las plantas, pero otra vez el final de invierno y el principio de la primavera está siendo desastroso. Tanto en el secano como en el regadío, que también mana menos agua, el embalse está aproximadamente al 50% o incluso un poquillo más bajo. Y desde el sindicato no nos aseguran que consigamos acabar el ciclo del cultivo de verano. Hoy leíamos en prensa que teníamos garantizada el agua pues para beber, por lo menos, claro. Sí, hay que dar gracias a Dios y comer también. Y ahora yo te pregunto que tú también eres agricultor, las cosechas no es que se vayan a perder, algunas ya se han perdido, Diego. Exacto, como hablamos, en el secano ya se ha perdido y ahora tenemos un poco la controversia de qué cultivos de verano ponemos. Aquí normalmente lo que se suele dejar para maíz es la tierra buena, la excepcional, lo mejor ciclo de talazona, pero viendo que igual no podemos acabar el ciclo, lo que sí que estamos hablando o están hablando los agricultores es poder echar alguna zona de girasol que requiere de menos agua. Un cambio. O incluso lo que peor se riega pues o dejarlo barbecho. Es la poca alternativa, el poco abanico que tenemos para... Una solución que no es solución, pero tenemos aquí a Pablo. ¿Cómo afecta todo esto a lo que es la cooperativa? ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva de la cooperativa de agricultores de talazona? Bueno, yo lo que veo, pues es lo que he comentado un poco, Diego. Tenemos ya el secano, lo tenemos casi el 100% perdido. El regadío, pues no tenemos la cosecha que podemos tener en un año normal. Vamos a sufrir una descendencia de cosecha bastante importante. Considerable. Sí, porque al final, sí, hemos regado, no nos ha faltado el agua para regar el cereal, pero no es lo mismo dar dos riegos a la cosecha cuando entre medio tienes una lluvia que el solo dar los dos riegos y no... Que la planta no absorba nada de agua por la hoja. No es lo mismo. Con lo cual, pues a nivel de la cooperativa vamos a tener un descendimiento de cosecha muy importante, con lo cual es un capital que no va a recoger la cooperativa, que va a repercutir a todos. Que en definitiva todo afecta económicamente a todos. Eso es. Al final nos perjudica a nosotros, perjudica al transporte, porque si antes hacían falta mil camiones para llevarnos toda la mercancía, ahora en vez de mil camiones van a ser 300 camiones. Es todo un poco una cadena que es una pescadilla que se muerde a la cola. Y soluciones aquí, la solución que has dicho tú, fíjate tú, que solución, soluciones aquí, de momento si no llueve, soluciones, es que la solución sería el agua ahora mismo. A ver, solución a corto plazo es que cambie el tiempo, eso depende del de arriba. Así que tenemos varios proyectos iniciados, como puede ser, ya saben, hemos dicho en otras ocasiones que el ayuntamiento ha puesto a la disposición de los propietarios de las fincas a una persona para recoger firmas para esa concentración parcelaria que llevamos desde el año 2003 intentando luchar con ella y siempre nos quedamos en el camino. Y eso lo que haría es abrir ese abanico, ya no solo en concentración parcelaria, sino también en nuevos regadíos, porque aquí, como saben todos los oyentes, tenemos un municipio, un tipo de agricultura muy precario, pues porque está muy diseminado en fincas muy pequeñas y esos riegos amantó que en su día era muy bueno, era lo que había, pero ahora con las nuevas tecnologías se van quedando un poco soletos y a lo mejor gastamos el agua, más del agua de la que necesitaríamos para criar esos cultivos. Llevo desde el punto de vista del ayuntamiento, como veis ahora mismo, las posibles restricciones. ¿Están a la vuelta de la esquina? Sí, exacto. Ahora vamos a iniciar desde el ayuntamiento una campaña, pues un poco para que la gente se dé cuenta que tenemos que ahorrar el agua. Lo más bonito es llegar al grifo, abrirlo y que salga el agua. Sí, pero ahora estamos todos con mucho miedo. Como he dicho, que no hay que hacer una alarma por el abastecimiento del agua de boca, lo tenemos asegurado, pero bueno, cada uno en su casa un pequeño detalle a nuestros hijos, indicarles que hay que gastar poco el agua y luego cara al campo, pues lo mismo, no va a poder ser un año de otras veces cuando regamos un poco a la carta o los huertos, que te abres un poco el cañón para regarlos, el hortal, que tantos hortales y tanta economía hay en tal zona de ese tipo, pues vamos a tener cada uno que dar un poquito de nuestra parte, poner nuestro granito de arena y regar lo menos posible, intentar alargar un poco los riegos para que consigamos que todo el verano esté cubierto respecto a agua. Porque además nos levantamos estos días con un tiempo de verano, más que de primavera, vemos que está incluso, que decimos, de tormenta. Hablábamos ayer con Ernesto Hernández, el farmacéutico, sobre las astenias que está habiendo y bueno, pues dices, pero al final no llueve. Claro. Así es. No es normal que vayamos estos meses con esta ropa, el mes de abril no ocurre. Llevamos ya todo el mes de abril, ¿eh? Hoy vamos a rozar los 30 grados, en la semana que viene va a blinkar de 30 grados, es que va a ser... Entonces, mañana hablamos con Rafael Requena, director de AMED en Aragón, y a ver si nos da una buena noticia, y no sé qué, mayo va a ser el mes de la lluvia y de las flores, por supuesto. Esperemos. Muchas gracias por, pues de alguna manera, informarnos sobre el panorama que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, para que sepamos lo que tenemos que hacer todos. Muchas gracias a los dos. Y continuamos con las noticias. Tiroteo en Tarazona tras una pelea entre clanes por una separación. La Guardia Civil cierra las entradas y salidas ante el temor de una venganza. La familia, objeto de las amenazas, promete no contraatacar y los autores son detenidos. Una rencilla entre clanes que acabó a tiros en Tarazona, por suerte, sin heridos. A consecuencia de ello, han sido arrestados dos vecinos de esta localidad, como supuestos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. La alarma saltó al mediodía de este pasado lunes 24 de abril, cuando varias personas llamaron a la sala del 062 de la Guardia Civil, porque habían escuchado varios disparos en la calle Hoyas. Hasta allí se desplazaron varias patrullas que no encontraron a los autores de los mismos, pero sí al padre de la víctima, que explicó a dos agentes que el origen es una disputa entre dos familias tras una separación que, en un momento dado, dos hombres a los que identificó se personaron en su vivienda amenazando a uno de sus hijos con un bate de béisbol y con un arma de fuego corta de color negro. También explicó que este trató de salir corriendo, iniciándose una persecución, si bien no consiguieron alcanzarle. Y como avanzamos en titulares, nueva campaña de la Asociación de Comerciantes de Tarazona, rasca la primavera. 72 establecimientos adheridos a esta promoción y en todos ellos se repartirán premios desde el 27 de abril al 11 de mayo. Nos lo van a explicar todos su gerente, Ana Tarazona, y su presidenta, María Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, que salimos de una y entramos en otra. Sí, sí, aquí no se para. Y además en esta matamos dos pájaros de un tiro, ahora hablamos, ¿verdad? Efectivamente. Contarnos un poquito de qué va esto. Pues nada, venimos a presentar una nueva campaña de fomento de compras en Tarazona aprovechando la temporada de primavera. Es una campaña que nunca habíamos hecho y la verdad es que estamos muy contentas con el resultado. Se van a distribuir 32.170 rascas en los 72 establecimientos adheridos con un total de 170 rascas premiados con premios de 30 euros. Con un total de 5.100 euros que la verdad es que es una cantidad importante. Es una cantidad considerable, sí. Nada, el cliente que consiga el rascas premiado deberá de gastar ese premio en el mismo establecimiento en que lo ha conseguido. Hasta aquí decimos que matamos dos pájaros de un tiro, pero ¿por qué matamos dos pájaros de un tiro? Porque esta campaña surge hoy mismo, que empieza ya, y es hasta el 11 de mayo. Cubrimos el Día de la Madre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo. Sí, Ana, por ejemplo. Bueno, pues el Día de la Madre este año es el día 7 de mayo, siempre es el primer domingo de mayo. Entonces está dentro de los días que dura la campaña Rasca la Primavera, que es del 27 de abril al 11 de mayo. Bueno, pues ha dado la casualidad, ha sido así porque la fecha del Día de la Madre es inamovible. Entonces, pues, bueno, pues animamos a los clientes en que aprovechen esta campaña en la que pueden encontrar y beneficiarse de algún premio para comprar los premios del Día de la Madre. Y hablamos del Día de la Madre. Puede ir un menor, comprarle el regalo a su madre, a su padre, bueno, a su padre no, en este caso a su madre, que el padre ya pasó. Y entonces, ¿le sale el rasca a un menor? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues para recibir el premio lo que tiene que hacer el menor es ir acompañado de su padre, madre o tutor, porque luego de lo que se trata en la Asociación de Comercio es de hacer mucha promoción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidadito de la promoción y de las fotos de los menores en redes. La asociación nos responsabiliza de que un menor pueda hacerse una foto, pues, de esta campaña y que luego, por ejemplo, una persona responsable de este menor pudiera venir a nosotros a pedirnos explicaciones. Entonces, para evitar ese problema, en esta campaña, igual que en todas, lo que hacemos es que los menores tienen que recibir el premio con consentimiento de una persona adulta que sea responsable y mayor de edad. Hablamos del anuncio, que seguro que mañana ya se emite, se emite hoy ya. Sí, el anuncio ya se empezó. El anuncio de la campaña. Ya se empezó a emitir ayer en las redes sociales. En las redes sociales. Ha sido una colaboración. Contárnoslo porque es un poco chocante, además. Sí, pues nada, es una colaboración que hemos tenido con la Sociedad Deportiva Tarazona, que se lo agradecemos muchísimo. Creemos que podemos tener mucha sinergia entre los dos y ayudarnos mutuamente. Así que estamos muy agradecidas. Pues yo no os puedo decir otra cosa que éxito y al toro, como se dice aquí. Y bueno, pues que compré mucho en Tarazona. Lo que hay que hacer es eso, comprar en Tarazona, que para eso estamos aquí. Lo que tiene también de chocante esta campaña, pues que todos los establecimientos colaboradores, van a entregar premios. Y eso al comerciante le hace muchísima ilusión. Al comerciante y al que lo compran y te cuento. Y al cliente. Porque en estos rascas, en alguno de los paquetes de todos los que hemos distribuido estos días, hay premios. Entonces, pues, a rascar. Y bueno, seguro que esta campaña gusta mucho a todos los clientes y sobre todo los que rasquen el premio. Yo quería decir una última cosa, que es que hemos tenido la colaboración con la Caja Rural de Aragón, donde nos han aportado 300 euros para poder incluir en estos rascas. Así que muchísimas gracias desde aquí por estar siempre ayudándonos. Las colaboraciones siempre son buenas. Pues muchísima suerte a los comerciantes, a los compradores y a la Asociación de Comerciantes. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias. Y nos vamos a estañón del Moncayo, donde este sábado tendrá lugar plantación de árboles y creación de bolas. La Fragua, la Asociación de Jubilados y la Asociación de Monteros organizan esta actividad para este sábado 29 de abril, que comenzará a las 10 de la mañana con la reforestación de árboles en las antiguas escombreras, para almorzar a las 11 y media y a las 12 tendrá lugar el taller de bolas de semillas con la colaboración de Cruz Roja. Para finalizar, con la entrega de material preventivo contra incendios al Ayuntamiento de Añón. Y ayer el Ayuntamiento de Tarazona celebraba su Pleno Ordinario del mes de abril. El Ayuntamiento de Tarazona celebró ayer el Pleno Ordinario del mes de abril, donde se tocaron temas como el dictamen de la Comisión de Economía relativo a la aprobación del expediente relativo a reconocimiento extrajudicial de créditos, así como el dictamen de la Comisión de Urbanismos para acordar la comunidad de la ejecución de contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida selectiva de cartón dentro del apartado resolutivo. Y temas de despacho de alcaldía, dando cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de alcaldía dictados desde el 23 de marzo dentro del apartado de actividades de control, así como ruegos y preguntas. Santiago Sola, transportes, grúas y excavaciones patrocina los deportes. Pues llega el momento en nuestra edición de Tarazona Noticias para hablarles de deporte, en concreto de balonmano y nos adentramos en la actualidad de balonmano-tarazona, porque recientemente, este pasado fin de semana, su equipo cadete masculino se clasificaba para la final del Campeonato de Aragón y hoy queríamos charlar evidentemente con un protagonista que ya viene siendo habitual esta temporada y eso obviamente por méritos propios. Su entrenador, Aitor Gil. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, ¿cómo estás? Y bueno, lo primero de todo, enhorabuena de parte de Tarazona Noticias. ¿Qué se siente al haber certificado esa clasificación para la final del Campeonato de Aragón? Muchas gracias, Pablo. La verdad es que, uff, llevábamos en el club sin clasificar a la final, creo que la última fue 2004. Ya te puedes imaginar la emoción que hay dentro de todo el club. Y es que, como bien comentabas, era uno de los datos que tenía pendiente introducirte desde 2004 que no se clasificaba un equipo como KDT masculino a esa final del Campeonato de Aragón. No sé qué supone esto también para el club. ¿Qué os dice este dato que sin duda refrenda al gran trabajo que se está realizando? Pues entiendo que la promoción del balonmano-tarazona va a ser exponencial. El otro día el pabellón estaba lleno de niños, de niñas, alevines, benjamines, infantiles. Ahí estaba toda la agrupación y seguramente que hayan traído nuevos amigos a ver si podemos organizar el sector aquí en Tarazona y seguir promocionando el deporte en la ciudad. Hay que decir, además, que hubo que remontar en ese partido de vuelta, en este caso en el Polideportivo Municipal de Tarazona ante Balonmano-Huesca. Si no me equivoco, era una diferencia de hasta seis puntos. No sé cómo planteasteis también ese encuentro de vuelta, Hitor, sobre todo para conseguir doblegarles en el marcador, superar esa diferencia y al final terminar clasificándoos para la final. Sí, Huesca la verdad es que fue un rival durísimo. Ya lo había sido durante la fase de clasificación. Allí les conseguimos ganar en Huesca y aquí en Tarazona no nos habían ganado ellos. Y en el partido de ida nos ganaron de cuatro goles, por lo que teníamos que remontar al menos esos cuatro goles o más para poder remontarles. Y al final se fue dando la situación, los chavales respondieron, el público alentó y al final conseguimos ganar de ocho, pero ya te digo que fue muy complicado, muy complicado. Como bien comentaba, no fueron seis, sino cuatro. Como bien has corregido ahí, Hitor, la diferencia con respecto a ese encuentro de ida. Está claro que el equipo confiaba en esa remontada y así se demostró también en Tarazona. Sí, sí. El equipo siempre ha confiado. El equipo siempre, 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 siempre. Eso ya la última vez ya te lo recalqué, que son un grupo de trabajadores. Y fuimos fieles a nuestros principios desde el principio. Una defensa muy abierta, mucho ritmo. Que además ello lo que nos hacía es tener más posesiones e intentar que esa renta de ocho goles pues fuese más posible que si hubiésemos jugado con un ritmo más bajo. Y si no me equivoco, si no fue durante todo el encuentro, al menos durante gran parte de él, el equipo fue por delante en el marcador. Intuyo que esto también es muy importante, sobre todo cuando tienes que remontar un marcador adverso, el nunca verse por delante en ese luminoso. Esto sin duda que también generaría más confianza en la plantilla, en los jugadores. Sí, al comienzo del partido estaban, creo, un poquito nerviosos y empezamos, los primeros parciales los empezamos perdiendo. Pero a mitad de la primera parte ya nos pusimos con tres, cuatro goles, nos fuimos al descanso de tres. Y en la segunda parte volvió a aparecer ahí un momento de dificultad, de debilidad. Pero los chicos, pese a tener 15 y 16 años o 14 y 15, se sobrepusieron y al final, ya te digo, nos fuimos hasta de ocho goles. Y si hablamos de confianza, está claro que lo que también transmite y mucha es, bueno, el llenazo que hubo en el Polideportivo Municipal de Tarazona. La afición respondió a la llamada del club. Era muy importante para Balomano Tarazona el conseguir esta clasificación para el campeonato de Aragón, en este caso para su equipo cadete masculino. ¿Qué nos puedes contar del ambiente también que se vive allí, Aitor? Sí, pues bueno, como te he dicho anteriormente, allí estaban desde los más pequeños, de los Benjamines, hasta los jugadores del primer equipo que tenían que marchar a Ibar después y tenían que jugar un partido para ellos muy importante, que es estar jugando el descenso, pero ahí estuvieron todos, 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 todos ellos. Y animando desde el minuto uno hasta el minuto 60. Eso fue un hervidero. Esto no viene a demostrar, sino que hay una tremenda unión dentro del club, dentro de Balomano Tarazona, donde todos los equipos os apoyáis entre vosotros y ahí está la muestra, ¿no? Como comentabas, Aitor, los jugadores del señor masculino apoyando en todo momento al cadete. Sí, sí, la verdad es que siempre durante la temporada que han podido venir, han venido a los partidos, pero tanto ellos como los del Segunda Nacional, como los del cadete femenino, todos, todos, todos. La verdad es que se ha generado un buen grupo dentro del Balomano Tarazona. Es una familia. Y este sábado, centrándonos en lo que viene próximamente, porque esto no ha acabado aquí, como decimos, todavía queda esa final del campeonato de Aragón en Torres de Berrellén. ¿Será ese duelo entre Balomano Tarazona y Balomano Dominicos? No sé por dónde pasan esas opciones, Aitor, de haceros con la final. ¿En qué se está trabajando concretamente esta semana? Pues las opciones reales son pocas. Las cosas son como son. Yo soy muy realista. Tienen 10 jugadores en la selección aragonesa. Tienen 4 jugadores en la selección española convocados al Cárdena Granada. Pero bueno, como siempre decimos, si hay un partido que se puede perder y que pueden los nervios jugar una mala pasada, eso es una final. Ellos llevan haciendo muy buen trabajo en Balomano Dominicos desde hace bastante tiempo y para muestra que ese equipo ha ganado 17 partidos de 17 esta temporada. Por tanto, podríamos decir que se gane o se pierda en esta final del campeonato de Aragón. El equipo KDT masculino de Balomano Tarazona ya ha conseguido algo muy importante y sobre todo de vital importancia de cara al futuro del club. ¿No, Aitor? O sea, no hay que quedarse únicamente con el resultado de esa final, sino también con todo el camino y con todo lo que se ha conseguido con este equipo. Sí, claro. Aparte de ser histórico y que ellos ya van a permanecer siempre en la historia del club, este año la Federación Española concedió una segunda plaza para el subcampeón de Aragón para ir al sector. Eso lo que nos hace es meternos en un mes más de competición, meternos en un mes más de preparación que para la formación de esos jugadores que con vistas a que juegan en Primera Nacional, para ellos es un mes más de entrenamiento de la máxima calidad y de la máxima intensidad. Y que bien sienta, ¿no? Que todavía no acabe la temporada si es por estos motivos, ¿no, Aitor? Cuando hay trabajo así de este tipo se agradece, ¿no? Claro, 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 claro. Ya ahora últimamente con los chicos no estoy pudiendo estar tanto con el Primera Nacional y estoy prácticamente a tiempo completo con ellos y es levantarte, lo que hablamos la anterior vez en la anterior entrevista, es levantarte por la mañana pensando en ellos y acostarte por la noche pensando en ellos. Pues bueno, vamos a ir paso a paso. De momento ya podemos saber que todavía queda temporada para el equipo KDT masculino después de ese campeonato de Aragón, pero de momento toca centrarnos, como digo, en lo que sucederá este fin de semana, en esa final del campeonato de Aragón ante Balomano Dominicos. Esperemos que pueda salir de la mejor forma posible y que si no al menos se quede con buenas sensaciones porque ahí está el mérito que tiene, como decimos, Balomano Tarazona, que desde 2004 no entraba con su equipo KDT masculino en una final del campeonato de Aragón. Lo ha conseguido en este 2023 y ojalá que sea la primera vez de muchas a lo largo de las próximas temporadas. Aitor Gil, míster, mucha suerte para este fin de semana y sobre todo ya con todo lo que se ha conseguido, enhorabuena de nuevo por todo ello. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Y agradecemos que nos hayan acompañado y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Televisión Tarazona Noticias. Sean felices. Gracias. Gracias.